Arrecte, arrrecte el juego Para publicitar el sangocho, chocla Bien empezado, bien empezado Se baila chapoli, se baila chapoli, se baila chapoli Se baila chapoli, se baila chapoli, se baila chapoli Eso es, eso es, vamos Vamos a bailar David Sout, conmigo Titani, en Montello Producción de Toli, los más pagados de gobierno solo Saludos para la banda Ah, que no hay saludos para la banda Esta noche la gente que está en Indianá Para, ok, la María La amorosa, la congosa niña La Beli, otra vez para el Poco El Cholino, Cholino Como dice aquí Y la Nadia También para la Realia El Deini Para David El Marco La milagros, la milagros, la milagros, la milagros La milagros, la milagros, la milagros Y para Nenny, para Nenny, Nani, perdón Y esta noche también para la Pamela Para la Irma Para la Irma Así para la Irma Para Pamela Esta noche presentes Todos los que faltaron Ya presentes esta noche Anita Anita ¡Eh!, ¡Eh! 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 Ya presentes Una vez saludos para la banda A usted Vamos,기는 Vamos,기는 Váiles chapolines 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 Váiles chapolokes Pa déles Con el del proximo Cuéntate Llegó la gente de Santiago, Pachayocla, mi compadre saludo en Italia, toda la familia en ellos, esta noche, para mi carnal el placo, el de Chivamose, el más borracho que pagó yo, esta noche, la gente de Boyoximo, allá en los Ángeles, California, tiene que saber, si hay un sabor para el nuevo cerro, la gente de Santiago, la Chivamose, la Chivamose, Dicen, el rey, para el director de Santiago, Pachayocla, para el comandante Oscar Gassi, oye que sabor, oye que sabor, Dicen, quiero perder sin los ojos, a los chicos, Viene con sabor Y baila chapulé Y baila chapulé Y baila chapulé Y baila chapulé Y vamos a la baila Y dice Viene con sabor ¿Ya? Ahí quedó la música con sabor Y dice